¿Por aquí va el arco? Yo suba si no agarra la puta con la mano. Con el toque, con el toque, la marcan. Ahí Juan. Cuidado Juan, ahí Juan. Cuidado Juan, ahí Juan. Cuidado Juan. Arco. Sí, sacalo, sacalo, sacalo. Ay, vamos a ir, cosa para nosotros aquí. No, ahí la radio. Hola. Es toda una as garnish. Ay, vamos a ir el sueño. Se le hace acá. ¡Dkeiten a esa...! ¡Vamos! ¡Ahí, Juan! ¡Segura, segura! ¡Fuerte!